Oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh Levante la mano si beben y fuman Si la pellaquera suben como espuma Si los sentimientos gasten la laguna Pero, pero, pero Y no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a envolver Un perreito en la pared Yo soy un caso que quiere resolver Pero no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a envolver Un perreito pa' bella Que es pegadito en la pared ¿Por qué no me la facilita? Mami, yo soy un bellaco como Anita Eh, dice que sexo no necesita Yo te quito el piquete de señorita Los filis rotando dentro de la disco Mucho maleanteo como en Jalisco Tú le das hasta abajo y todo el mundo gritándote El distro, el distro Ando con mi hermanita bien encendida Todos los panas quieren darle una partida Cebuti rebotando y Andalucía Si te come no te habla al otro día Y no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a envolver Un perreito en la pared Yo soy un caso que quiere resolver Mami, yo me quiero envolver Si te pones fresca te voy a meter Un perreito pa' bella Que al pegadito a la pared Pegadito a la pared